Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor10. Bueno, de acordar que en nuestra página web tenemos cientos y cientos y cientos de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemáticas, física y química, y ahí tenéis el botoncito de me gusta. Bueno, vamos a empezar una serie de vídeos para estudiar o entender y trabajar la tipificación de una distribución normal. Bueno, antes de nada, en la lista de reproducción o en mi blog, que es donde voy a meter todos los vídeos o los PDFs que vaya creando, están los vídeos anteriores de la tabla de distribución normal, entonces tenéis que dominar todo lo anterior para poder entender esto, porque si no es imposible, hay que seguir un orden, me gustaría que hubiese atajos, pero hay que ir añadiendo capas, añadiendo capas, añadiendo capas. Vale, entonces, repasad los vídeos anteriores, si los tenéis flojetes, y luego continuamos con esto. Bueno, el que siga ahora es que sabe bien lo anterior, entonces vayamos, que es tipificar. Vale, si nosotros en la adenda, la tabla 3, si en la tabla 3 no sé en qué página está, ya os aconsejo siempre que estudiéis con la adenda. Para eso os dan el formulario para el examen, entonces tenemos que estudiar y trabajar con ese formulario, que sea parte nuestra. Bien, entonces, tenemos una tabla 3 y una tabla 4, que son una tabla de distribución normal. Tiene ahí la campanilla de Gauss tan bonita, marcada hacia atrás, porque la distribución normal solo me calcula, recordad, los probabilidades de Z menores o iguales que el número que sea. Eso no es que solo me lo calcule, es que las tablas solo vienen los menores o iguales. ¿Vale? Pero las tablas solo vienen la distribución normal 0-1. ¿Vale? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Esto sería la media, que la notación sería 0 y la desviación típica 1. Solo nos trabaja con distribuciones normales con media 0 y con media 1. Si yo tengo media 0 y media 1, puedo ir directamente a la tabla. ¿Vale? ¿Lo entendéis, no? Sin embargo, vamos a ver, vamos a hacer un esquemilla así. Tenemos aquí la tabla. Bueno, si yo tengo media 0 y desviación típica 1, puedo ir directamente a la tabla. ¿Vale? ¿Lo veis, no? Bueno, sin embargo, si yo tengo la media distinta de 0 o la desviación típica distinta de 1, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tipificar. Y una vez que he tipificado, tengo que ir a las tablas. A la tabla 3 o a la tabla 4. Dependiendo, la tabla 3 es para números negativos, son iguales, vamos, y la tabla 4 para números positivos. Es decir, siempre que la media no sea 0 o que la desviación típica sea distinta de 1, antes de ir a la tabla, tengo que tipificar. ¿Vale? Muy importante. Una vez tipificado, ya puedo ir a la tabla. ¿Vale? Esto es lo que estudiamos nosotros en los anteriores vídeos. Ir a la tabla. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a ir hacia atrás. Vamos a estudiar la tipificación. Y una vez que hemos tipificado, vamos a la tabla. ¿Cómo se calcula la tipificación? He estado mirando en la adenda y no viene en la fórmula, pero es muy fácil. Tipificar. ¿Qué es? Tipificar es calcular la puntuación típica. Así utilizo el mismo vocabulario del equipo docente. ¿Vale? Que dice que z es igual a x menos la media partido la desviación típica. Entonces, nosotros, apuntar esa fórmula porque es lo que vamos a trabajar en los siguientes vídeos. ¿Vale? En los siguientes vídeos vamos a trabajar en varios vídeos la tipificación. La verdad es que no es muy complicado si lo vamos viendo pasito a pasito. En los libros, cuando viene todo junto, parece muy complicado. Entonces, si vamos paso a paso y despacito, seguramente se entienda bien. De todas maneras, ya sabéis. Aquí están los comentarios y quiero que comentéis siempre. Para mí es un gran apoyo que me comentéis. Además, de que le deis al botón de me gusta, que me comentéis a ver si lo entendéis bien. Que lo entendéis bien. ¿Vale? Porque esto consiste en mejorar las cosas. Está hecho para que entendáis. Para que todo el mundo pueda sacar y aprobar esta asignatura tan divertida que tanto os gusta. Así que venga. Comentarme ahí. Daros al botón de me gusta. Y pasamos a los siguientes vídeos. De un vídeo introductorio para explicar lo que íbamos a hacer. Y el por qué. Y en los siguientes vídeos ya nos vamos con los numeracos y con la tabla. Entonces, coger la tabla. La tabla 3 y la tabla 4. Bueno, la denda de fórmulas. Y pasamos al siguiente vídeo. Venga, nos vemos.